Con su venia, presidente. Agradezco a todos los integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de esta Cámara de Diputados por su voto favorable, primero, para que transitar a esta iniciativa, y segundo, para que pudiera llegar a este momento. Para mí es importante que reconozcamos que no existe una ética de Estado única. La ética de Estado, en todo caso, es una ética civil, una ética civil que pertenece a la ciudadanía, a cada una de las ciudadanas y ciudadanos, y que el Estado debe encarnar y respetarla. Y más en las decisiones que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología. ¿Por qué lo digo de esta forma? Si queremos alcanzar una sociedad más plural, también tenemos que tener y poner de nuestra parte todos los que, no solamente estamos aquí, sino en las instituciones donde se construyen, donde se genera conocimiento, poner inteligencia moral. Este ingrediente ético, moral, nos va a dar elementos de juicio y de razonamiento para que los avances tecnológicos no estén por encima de los derechos de las personas, que no afecten ni vulneren a ninguna persona en lo particular. No está para impedir el desarrollo de la ciencia, por el contrario, está para consensar y consensuar lo que haya que hacer para que esto camine y sirva a la humanidad para un buen desarrollo. Voy a poner un ejemplo muy concreto de lo que serían las nuevas regulaciones que tendrían que buscarse en un espacio de ética. Cuando nosotros tenemos trabajo, en muchos de los casos, en la computadora, en el Internet, accesamos una cantidad de información que se va concentrando en lo que en algunos llaman la nube. Esta nube concentra información de todos tipos, no solamente la que generamos nosotros, la que generan lo que llaman el Internet de las cosas. También hay información que cuando apretamos un botón o iniciamos un procedimiento electrónico conectado a alguna ruta en Internet, se almacena en esa nube. Toda esta información que damos en las redes sociales, cada uno de nosotros, con lo cual alimentamos de alguna información, si ustedes quieren, en un primer plano de carácter personal, pero que llevada a esta nube se convierte en todo un big data. ¿Quién le da uso? ¿Quién regula hasta dónde los alcances de utilizar esta información? Si se usa para bien o para mal. ¿Quién determina toda la información que el día de mañana puede servir para tomar decisiones? Incluso, ya lo decía mi compañero presidente, de inteligencia artificial. Es decir, si necesitamos que las instituciones que hacen trabajo de ciencia y tecnología tengan a bien considerar antes y después del desarrollo de cualquier proyecto de innovación tecnológica, considerar si esto que se está realizando en los laboratorios a favor de la creación de nuevos conocimientos, no tiene una afectación directa con las personas. Porque a veces la característica propia de la invención nos lleva a considerar que hay un beneficio general, pero no consideramos las particularidades en las que se pueden ver afectadas muchas de las personas en el mundo. Y en ese sentido, México tiene que ser punta de lanza. No hay regulación a nivel internacional en materia de ética y derechos humanos. Estamos poniendo sobre la mesa que se consideren en todos los ámbitos de decisión en la ciencia y la tecnología las consideraciones propias de aquellos que pueden aboalarle opiniones o consideraciones al respeto de los valores, la moral de la ciudadanía en general. Me parece que esa es la tarea fundamental que tenemos como diputados, darle una orientación que pueda tener la construcción de una moral más inteligente en términos de lo que realizamos en nuestros trabajos y que permita materializarse en la afectación o no afectación de los trabajos en el terreno de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. Y que estemos atentos a que todo aquello que implique el desarrollo no necesariamente implica un beneficio para los pueblos. También trae afectaciones, ya sea de carácter ambiental, de carácter personal, de carácter indirecto o directo, pero que tenemos que vigilar y cuidar. Cuando decidimos que algo avance, es porque puede ser que a alguien le esté afectando en su vida personal. Y eso me parece que es primordial. Los derechos humanos deben de ser preservados, así lo marca nuestra Cacta Magna y es un privilegio de que el día de hoy pueda pasar esta iniciativa que pongo a su disposición y que agradezco absolutamente a todos mis compañeros de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación. Es cuanto, presidente, y muchas gracias. Gracias.